Gracias Pastor, bendiciones Iglesia Ay Dios, están tristes Dios los bendiga Iglesia Que bueno mi amada Iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias Quiero que me acompañe hasta uno de los libros de los Evangelios Específicamente al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 Juan, capítulo 1, versículo 12 Mateo, Marcos, Lucas, Juan es el último de los Evangelios Cuando lo tenga pues me regala un amén 1, 12 Ok, lo tenemos Iglesia Perfecto, leemos entonces La palabra de Dios esta noche Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos Lo leemos una vez más Dice Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Especial, fortaleza para aquellos que han venido Está entrando prácticamente Amén Y amén Puede tomar su asiento Mi querido Hermano y hermana Hace no muchos días Conocí a una persona Y conocí el testimonio de Esta persona Me decía que Creció prácticamente sin padres Ya que Nuestro país pues De todos desconocido Pues pasó o atravesó Algunos años de guerra Y resulta de que esta persona pues Perdió a sus padres En el conflicto armado de nuestro país Y prácticamente pues quedó Huérfano, huérfano Quedó sola A la edad de siete años Pues perdió a sus padres Y a partir de ahí Empezó a vivir Con sus tíos Y tías Y Sus tías y tíos pues De alguna manera Pues le recibieron No La acogieron En el seno De la misma familia Pero mis amables hermanos El amor de un tío De una tía No se compara A lo de los padres No es igual Pero ella creció Con ellos Cuando perdieron Cuando ella perdió A sus padres Y Me decía también Que su niñez Y su adolescencia Pues no fue tan agradable No fue tan buena Pues A pesar de que vivía Con sus familiares Dice de que Muchas veces De parte De sus tíos Primos Pues recibió Desprecio Recibió humillaciones Recibió Que se yo El hecho De que No la hacían sentir Parte de la familia Muchas veces Sino que La miraban Como poca cosa La miraban Como un cero A la izquierda La ignoraban Muchas veces Y eso La hacía sentir Muy mal La hacían sentir Menospreciada No querida Por lo tanto No tuvo una buena Niñez Ni mucho menos Una muy buena Adolescencia No Creció A nuestro bendito Y señor Salvador Lo recibió Como su salvador Personal Y desde ahí Su vida Empezó a cambiar E hizo de ella Un versículo Se apropió De ese versículo Y me dice Yo amo ese versículo Porque ese versículo En momentos difíciles Ha sido mi fortaleza En mi vida Y es el versículo De Salmo 27 10 Yo creo que todos Lo conocemos Salmo 27 10 10 dice Aunque mi padre Y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá Pastor Cuando vine A los pies de Cristo Él me abrazó Él me arrulló Y en él Encontré la paz La tranquilidad Y encontré la persona Que me ama Y su nombre Es Jesús Gloria a Dios Por ello Mis amables hermanos Quizás nosotros No pasamos Esa experiencia Esa desdicha Esa desgracia De perder A nuestros padres Quizás Todavía tuvimos O tenemos La oportunidad De tener A nuestros padres Quizás no somos Huérfanos Quizás No pasamos Por esa desdicha Más sin embargo Quizás muchas veces Hemos sido también Víctimas del desprecio De nuestros propios Familiares Quizás muchas veces Nuestra propia familia Nos ha ignorado Quizás muchas veces Hemos sido víctimas Del desprecio No solamente De nuestra familia Sino también De nuestros vecinos También de nuestros Compañeros de trabajo De nuestros compañeros De universidad En algún momento Alguien nos hace Nos ha hecho sentir Menos Nos hemos sentido Despreciados Pero mis amables hermanos Hay alguien Que no nos desprecia Nunca Si bien es cierto El mundo Nos mira Con indiferencia El mundo muchas veces Nos hace a un lado No nos da No nos da el valor Que realmente merecemos Está deseoso Y esperándolo Con los brazos abiertos No se sienta Menospreciado No se sienta Que alguien No le Hay alguien Que le ama Y es Jesús Por lo tanto Iglesia Usted y yo No somos cualquier cosa Somos la creación Perfecta De Cristo Gloria a Dios Él nos hizo A su imagen Y semejanza Y como lo decíamos En el versículo Juan 1.12 Somos Sus Hijos Amén Cuantos somos Hijos de Cristo Gloria al Señor Y es el motivo De alegría Iglesia Es el motivo De sentirnos Orgullosos De esta noche Aunque el mundo Nos desprecie Hay alguien Que nos ama Y nos ha adoptado Como sus hijos Y pagó Por cada uno De nosotros Con su sangre En la cruz Del Calvario Por lo tanto No somos cualquier cosa Somos hijos De un gran rey Por lo tanto Somos príncipes ¿Sí o no? Y princesas Por supuesto ¿Cuántas princesas Hay esta noche? Venga pena Hermana Claro que sí Aquí hay príncipes Y princesas Porque tenemos Un rey maravilloso Gloria al Señor Los cristianos Mis amables hermanos Nos diferenciamos Aunque el mundo Nos desprecie Voy a decir una vez más Los cristianos Los que amamos a Cristo Los que hemos confesado Con nuestra boca Que Jesús Es nuestro salvador Personal Nos diferenciamos Aunque el mundo Nos desprecie Y nos haga A un lado Pastor ¿Y cómo nos diferenciamos? En primer lugar Mi amado hermano Nos diferenciamos ¿Por qué? Porque en los momentos De dificultad En los momentos Que estamos sufriendo Usted y yo Nos alegramos Es un poco Contraproducente ¿Cierto? ¿Cómo así pastor? Si estamos sufriendo ¿Y cómo nos podemos Alegrar? Pues sí Los cristianos Nos diferenciamos Porque cuando estamos Pasando Por procesos Difíciles No perdemos Las esperanzas Y mantenemos Ese gozo En nuestro corazón Que tarde o temprano Saldremos victoriosos Gloria al Señor En Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Versículo 11 y 12 Dice que ahí Nos alegramos A pesar de que sufrimos Mateo capítulo 5 Versículo 12 Capítulo 5 Versículo 11 y 12 Dice Lo tiene iglesia Dice Bienaventurados Sois Cuando por mi causa Que dice Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Amén Gozaos Y alegraos Porque vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así Persiguieron a los profetas Que fueron antes De vosotros Mis amables hermanos Muchos cuando venimos A los pies de Cristo No me va a dejar mentir Yo sé que más de alguno Hay esta noche acá Muchos cuando venimos A los pies de Cristo No es cierto Que nuestra propia familia Nos despreció Si o no ¿A cuánto nos dijeron Una vez Ay Y te hiciste Aleluya Ah Y te hiciste De la iglesia Del hermano Toby Que aburrido Que aburrido Muchas veces Recibimos El desprecio De nuestra propia Yo he escuchado Testimonios Que muchos Venían a la iglesia A escondidas Si Porque el esposo Se molestaba Que viniera La esposita A la iglesia Si Porque La esposa Se molestaba Que el esposo Viniera a la iglesia Y muchas veces Venían a escondidas Y se traían A sus hijos Y me encanta Porque a pesar Del desprecio A pesar De las amenazas Si vas a la iglesia Anoche Platicamos A pesar De las amenazas No desistieron Se venían A escondidas Pero aquí Estaban Y sabe que Valió la pena Valió la pena Porque eran Luz En medio De su hogar Y ese esposo Esa esposa Esos hijos Que se oponían Ahora Vienen juntos A adorar al Señor Acá En la casa Porque se atrevieron Porque no se avergonzaron A pesar de que Los menospreciaron No desistieron Sistieron asistiendo A la casa Venían a la presencia Del Señor Y ahora Toda la familia Glorifica al Señor Iglesia No sé si estás pasando Por esa situación No sé si es tu caso No sé si en tu casa Tu familia Te han menospreciado Por favor No desistas Y recuerda Que al final No son ellos Es el enemigo Porque dice la Biblia Mateo 5 Versículo 39 Los cristianos Nos diferenciamos A pesar de que El mundo Nos desprecie Porque no resistimos A los adversarios Dice Mateo 5 39 Pero yo Os digo ¿Lo tiene iglesia? Pero yo Os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Que dice Vuelvela también La otra Hermano Si hay alguien Que está interesado En sacarnos De nuestras casillas ¿Sí? O de nuestro juicio Es el enemigo Y va a buscar La manera De provocarnos A usted y a mí Va a buscar La manera De poder Provocarnos Y caer en ese fuego ¿No? Yo en alguna ocasión Les he contado Que cuando andamos En la calle Conduciendo Y ven los logos De nuestra organización Muchos nos saludan ¿Sí? Pero muchos No Muchos nos saludan De diferente manera Pitándonos Tres veces ¿Qué significa Tu mamá? Y claro En la carne Dan ganas De contestar ¿Sí o no iglesia? O solo a mí Me pasa eso Seamos sinceros En la carne Dan muchas veces Dan ganas De contestar ¿Verdad? Tres picos seguidos ¿Qué significa Usted ya sabe ¿Qué verdad? Sí Pero eso es lo que El enemigo quiere Provocarnos Pero es ahí Donde usted y yo Debemos de ser Muy pero muy Inteligentes Cuidar nuestro Testimonio Amén Cuidar nuestro Testimonio No caer en ese juego No contestar A las provocaciones Porque si lo hacemos Perdimos Iglesia Echamos a perder Nuestro testimonio Por lo tanto Iglesia Si le ofenden Haga caso mismo Cuesta Claro que cuesta Yo sé que cuesta Pero hay un Proverbio Maravilloso Que dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida No deje En ese corazón Se albergue Esa raíz De amargura O resentimiento No Si al final Iglesia No nos ofenden A nosotros Está ofendiendo A Dios mismo Y Dios Haga justicia En su tiempo Y cuando Dios Haga justicia Usted y yo Tampoco Debemos de alegrarnos Simplemente dejar La justicia En las manos De Dios En eso nos diferenciamos Los cristianos En dejar la justicia En las manos De Dios En no dejarnos Provocar Por el enemigo En tercer lugar Los cristianos Nos diferenciamos Del mundo Porque No pagamos Mal con mal Al contrario Pagamos Con bien El mal Amén Porque conmigo Mateo 5 44 Mateo 5 44 En Mateo 5 44 La palabra De Dios Dice Pero yo os digo Amad a vuestros Enemigos Bendecid a los Que os maldicen Haced bien A los que Os aborrecen Y orad Por los que Os ultrajan Y os persiguen Hermano Te hago una pregunta Esta noche Amamos a los Que nos odian Silencio total Es que es difícil Verdad que es difícil Pero no es imposible Cuando se lo pedimos A Dios Sé que es difícil Aguantar una Una humillación Pero aquí La palabra Nos ordena La palabra Dice que debemos De amar A nuestros Enemigos No podemos Ponernos al nivel De ellos Si bien es cierto Ellos nos desean El mal Pero nosotros No podemos Desear eso Para ellos Y en eso Nos diferenciamos Los cristianos Los llamamos Al Señor Hay personas Que nos odian Si Hay personas Que van a hablar Mal de nosotros Claro que si Iglesia En una ocasión Recuerdo que un amigo Pastor Me dijo Y vos Por qué le hablás A ese pastor A otro pastor Para que vea Que se da También Dentro de pastores Dentro de hermanos En Cristo Se dan este tipo De cosas también Pues este pastor Me dijo Y vos por qué le hablás A ese pastor Si ese pastor Habla Pero Peste De vos Habla cosas Que Que vos Te quedaras Al mirado De lo que habla No le hablés No seas hipócrita Yo no soy hipócrita No soy hipócrita Y yo no estoy Para estar odiando Yo no estoy Para estar Amargándome La vida Si él Me odia Si él Habla cosas De mí Es él Yo no Yo por qué Voy a sentir odio No Cristo me ha mandado Amar A mis enemigos Iglesia Yo no sé Si Ha conocido O ha sabido De alguien Que ha hablado Cosas de usted No No permita Que en ese corazón Se generen Raíces de amargura No Iglesia Mejor ore Por esa persona Mejor ore Para que Dios Cambie ese corazón Cambie ese pensamiento Y si puede Un día Sin decirle nada Llegue Abrácele Dile la mano Y dígale Cristo te ama Y yo también En eso Nos vamos a diferenciar Los que amamos a Cristo Amando a nuestros enemigos Amén iglesia Por otro lado También los cristianos Nos diferenciamos Cuando hacemos ser bien A quienes también Nos odian Dice Lucas capítulo 635 Lucas 635 Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando De ellos Nada Y será vuestro Galardón Grande Y seréis Hijos Del Altísimo Porque Él es benigno Para con los Intratos Y malos Amén Iglesia Por allí Existe un dicho O un adagio Que dice Que no somos Monedita de oro Para caer bien A todo mundo Cierto Si no somos Monedita de oro No a todo mundo Le vamos a caer bien En una ocasión Me dijeron a mí Usted por qué Es tan serio Tiene cara De enojado La verdad Yo no me considero Con cara De enojado Bueno Yo me considero así No sé Si realmente Así me ven Con cara De enojo Pero La verdad No Pero si me dijeron Yo me acordé De ese dicho Ah bueno Entonces no somos Monedita de oro Para caer bien A todo mundo Entonces iglesia Para muchos No somos agradables Para Para todo el mundo No A algunos Le vamos a caer bien A otros no Pero eso No nos da El derecho De odiar También Ah Yo te caigo mal Pues vos me caes El doble A mí también Ah vos te estás Haciendo esto Y esto Pues sabes que Me caes mal También No Eso no nos da El derecho De odiar No nos da El derecho De De desear El mal Aquellos que nos Que nos odian O no les caemos bien No No nos da El derecho Más bien Dice la palabra Que debemos De amar A nuestros enemigos Aquellos que nos odian Y miren Hay un ejemplo Maravilloso ¿Será que a Jesús Lo amaba a todo mundo? ¿Será que a Jesús Realmente Le amaba a todo mundo? No iglesia Escribas y fariseos Le amaban Por supuesto que no A él le deseaban La muerte Entonces Vemos Que Jesús mismo Pasó por esa situación También Jesús no fue Una monedita de oro Para caerle bien A todo mundo No Muchos Le deseaban El mal a él Pero ¿Será que Jesús tomó Venganza? Y vaya que Jesús sabía Aquellos Que no le amaban Entonces Él conoce Los corazones De todo Pero ¿Será que Jesús Les deseó El mal A estas personas? No iglesia Cuando estuvo En la cruz O cuando estaba En la cruz ¿Cuáles fueron Sus palabras? Dijo Señor Perdóname Porque no saben Lo que hacen Ahora dígame usted ¿Quiénes Somos Nosotros Para odiar Aquellos que no son? No iglesia Si Jesús Dejó el ejemplo Para amar A nuestros enemigos Nosotros Debemos de seguir El ejemplo De Jesús Cuesta Pero debemos De hacer Cuesta Pero debemos De intentar Y por último Iglesia Nosotros los cristianos Nos diferenciamos Porque no juzgamos No Nunca vamos a No deberíamos De juzgar Porque no hemos sido Llamados a eso A juzgar No No Es que conmigo Mateo 7 Mateo 7 Versículo 1 y 2 Los cristianos Nos diferenciamos Con el mundo Con aquellos Que nos desprecian Porque no juzgamos Porque no juzgamos Mateo Capítulo 7 Versículo 1 y 2 Dice Lo tiene iglesia Dice No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís O será Medido El mundo Dice muchas veces Yo para ser cristiano Como ese que va a la iglesia No No yo no No hombre Si se aparenta ser cristiano Es ahí donde Es muy importante Repito una vez más Cuidar nuestro testimonio Y por nuestro mal testimonio El mundo muchas veces Habla de esa manera Y nos juzga Y tiene razón Estamos dejando mucho que hablar O mucho que desear Y nos juzga diciendo No yo para ser cristiano como eso Mejor no Mejor me quedo Como soy Así dice Eso dice el mundo Pero muchas veces Los cristianos También cometemos errores Muchas veces Los cristianos decimos No hombre Si este no va a cambiar Nunca Si este no quiere Dejar el vicio Si este no quiere Dejar las mujeres Y para que Le voy a hablar De Cristo No No vale la pena Voy a perder Más que voy a Voy a gastar Como dicen por ahí Voy a gastar saliva Voy a malgastar las palabras No Este no va a cambiar Nunca Iglesia Es que no hemos sido Llamados A juzgar Hemos sido llamados A compartir Las buenas nuevas De salvación Gloria al Señor A eso nos ha llamado El Señor Y además Si todo el mundo Pasó Miren Todos los que estamos acá Tenemos un testimonio Diferente Y más de algunos También También pasamos Por ese proceso Pero bendito Cristo Porque Nos envió a alguien Para que nos hablara Del amor del Señor La palabra Tocó nuestro corazón Nuestra vida Abrimos La puerta De nuestro corazón Y lo recibimos Como nuestro salvador Personal Por lo tanto Iglesia No juzguemos Sino más bien Oremos Llevemos la palabra De Dios A aquellos Que la necesitan Y por último Iglesia Los cristianos Los que realmente Amamos al Señor Nos diferenciamos ¿Sabe por qué? Porque hacemos La voluntad De Él Busque Mateo 7 21 Los que amamos A Cristo Nos diferenciamos Porque hacemos La voluntad De Dios No hacemos Nuestra voluntad No Hacemos la voluntad De nuestro Señor Dice la palabra Mateo 7 21 No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino El que hace ¿Qué dice Iglesia? La voluntad ¿De quién? De mi Padre Que está En los cielos Iglesia Hemos sido Hemos sido Llamados A ser La voluntad Del Señor Hemos sido Llamados A adorar Ese precioso Nombre Que es sobre todo Nombre Hemos sido Llamados A no Menospreciar Sino Sino A llamar Las buenas Nuevas De salvación A todos Aquellos Que la necesitan Y termino Diciéndole Esto Iglesia Por favor Recuerde Que usted No es cualquier Persona Usted Es un hijo De Dios Vamos a orar Padre Gracias por esta noche Gracias por tu palabra Gracias por recordarnos Dios Que aunque el mundo Nos desprecie Que el mundo Nos vea Como un cero A la izquierda Padre Tú nos Nos recibes Siempre Con los brazos Abiertos Gracias Dios Porque en eso Nos diferenciamos Aquellos que te amamos En que hacemos La voluntad Señor Tuya Y no la nuestra Por eso Señor Fortalece los corazones De nuestros hermanos Y una vez más Regálanos Un milagro Esta noche En Cristo Jesús Amén Y Amén Le damos un fortísimo Aplauso A nuestro Señor Y nos vamos a poner En pie Iglesia Le vamos a dar Al Señor La parte Que le corresponde Y obviamente Son nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Iglesia Quiero Contarles De que Pues su iglesia Central Está sembrando No solamente Acá en la iglesia Y pues Hay que darle Mantenimiento Todo a este edificio Sino que también Está sembrando En nuestras iglesias Filiales Ya pues Les hemos comentado Hay dos proyectos Tres proyectos Que se están Ejecutando Bueno Tres proyectos Tres proyectos Tres proyectos